ああ y favor ¿Por qué eso no es? Su esa disculpa, su fuerza, ah sí, este mes que voy a preguntar. ¿Mueno? ¿No se sienten? Yo no voy a preguntar. ¿No, si no se sienten? No, el hombre se tenía bastante tiempo. ¿Podemos ir a preguntar. Ya no se sienten. ¿No se sienten? Ok. Estás trabajando en la casa. Si, hay que ir. ¡Hola, mi hijo! ¡Hola, mi madre! Somos oficial. ¿Cierto? ¿Cierto o qué? Claro que queramos un trabajo. Puebla. Mira amigos, cómo lindo el planeta. Mira... ¿O? Chau por que ha dado que hay muy bien? Pues, no... ¿Has dado que lleve un bien? ¿Han? ¿Has dado que lovie? ¿Has dado que esté bien? Cabe, tu te l iets más más bien? Sonido, las personas en las肉... ¿Para comer a suerte? Si no te quedas bien, por ejemplo ¿le eres un maldito? ¿Has dado que son? ¿Has dado que el maldito? ¿Qué es la cara? No, 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 no. ¿No te pasa? ¿No te pasa? No, no te pasa. ¿Qué es eso? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Qué es la señora? ¿Ok? ¿Excuse me? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Ok? ¿Ok? ¡Claración!